Quiero borrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir Aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos otra boca si mi amor pues lo algún día porque causa siempre a mí esta preocupación Quiero por Dios que habido pasado para olvidar mi obstinación y me la vuelvo a recordar No sabía de escuchar su risa loca sentí junto a mi boca como un fuego a su respiración Angustia de sentirme abandonado del pico tratulado pronto la 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 Muerta de mi mujer Muerta de mi mujer Nostalgia de escuchar tu risa loca Sentir un sonido que es como un fuego tu respiración Angulia de sentirme abandonado Sentir contra tu lado pronto, pronto, bla, bla, bla Hermano, yo no puedo rebajarme ni pedirle ni robarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video